¡Apúrate, Spartor! ¡Vamos a molestarte a la bruja! ¡Bruja! ¡Hola, bruja! ¡Tema, dale! ¡Ya, por favor, con ese chiste, Spartor! ¡Pero es que a todos les gusta el chiste! ¡No eres un tonto! ¿Verdad que eres un tonto, bruja? ¡Sí, desde siempre has sido un tonto, este tonto! ¡Uy, bruja! ¡Sí! Pero, ¿cómo que sí? No digo, no, no soy un tonto. ¡Bruja, veníamos a molestarte! ¡Si me vienen a molestar el día de hoy, los voy a convertir en sapos! ¡Apúrate, tienen cinco segundos para irse! ¡Pero, pero bruja, pero...! ¡Ay, vámonos, vámonos! ¡Bruja, ¿por qué tienes mal humor hoy? ¡Ay, ay, esa bruja tiene mal humor! ¡Y le voy a poner mal humor más! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eres, Spartor, eres muy tonto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Así, eso! ¿Hala, qué es esto? ¡Ojalá no nos persiga! ¿Y esto? ¡No sé! ¡Es un pozo! ¡Desde cuándo tenemos un pozo en el pueblo! ¿Y si tiro una moneda, se cumplirán mis deseos? ¡A ver, tira una moneda, tira una moneda! ¡Espera, te busco mi billetera! ¡Tira una moneda y pide que seas más inteligente, por favor! ¡Por favor, por favor! ¿Sí? ¿Cómo que más inteligente? Es que te falta un poquito de craneal en la cabecita, Esparto. ¡Tira, tira! ¡Mira, yo tiro una! ¡Deseo de ser inteligente! ¡Espartor! ¡Ey, eso! ¡Ey, me lo mire! ¡Ey! ¡Qué susto! Entonces, ¿te está feito? ¿Tienes ya más inteligencia? A ver, Esparto, dime cuánto es 5x5. O 10. Ok, no sirve. No sirve este pozo. ¡Pozo tonto! ¡Ey, ya trae un pozo! ¡Espera! ¡Ay, sí es cierto! A ver... Esparto, ¿tiene un libro? ¡Ay, mira! Estas flores bien bonitas. ¡No! ¡Tiene un libro! ¡Que tiene un libro! ¡Ya lo agarré yo! ¡Ven, Esparto! ¡Mira, mira! ¡No! ¡No toques eso! ¡Puede ser extremadamente peligroso! ¡Primero leamos el libro! A ver, a ver, Lele. Imagínate que ya agarraste todo ya y luego, luego empieza a pasar cosas malas porque quítaselo del cofre. ¡Deja ahí! ¡Deja ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando pasan estas cosas hay que tener mucho cuidado, Esparto. Porque uno no sabe, porque no es normal que haya un pozo y al lado hay un cofre con un libro. Te lo comento. A ver, mira, vamos a leer. Imagínate que sea mi admiradora secreta. ¿Y por qué tu admiradora te haría un pozo, Esparto? Es que los admiradores... A ver, Lelo, Lelo. Hola, gente de este pueblo. Acaban de encontrar el pozo de los clones. Si extrañas a alguien, solo arroja cosas que le gustan y tendrás a esa persona de vuelta, pero solo su clon. Ten cuidado porque puede salirte defectuoso. ¡Esparto! ¡Es un pozo de los clones! Al menos si advierte, ¿sabes? Ya, el que nos dejó esto de aquí... Sí, es bueno. Seguro los dioses de Minecraft crearon este pozo y nos dejaron esta advertencia porque saben que en este pueblo somos muy tontos. Ya, sí. ¿Cómo? Pero escúchame. Si podemos... Dime. Si podemos... Ven, ven, ven. Si podemos hacer clones, entonces hay que hacer un clon. Pero dice que... Pero... Pero dice que... Hagamos un clon tuyo, entonces. ¿Y por qué no tuyo? Es que saldría tonto, ¿sabes? Defectuoso. Más de la que yo hasta el original. A mí me gustaría ver un clon mío. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, 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 sí. Pero tenemos... Era por el otro lado. Según el libro dice... No importa, acá hay una puerta. Según el libro dice... Que si extrañamos a alguien o algo así... Podemos... Y tenemos que ponerle la... Algo que, pues... Que le pertenezca a esa persona. Así que... Esparto. ¿Qué me caracteriza a mí para que me pueda clonar? ¿Y yo? A ver. Ok, dame un momento. Ay, ¿por qué? ¿Qué estás buscando? ¿Qué vas a buscar? ¿Qué vas a buscar? Aquí está. ¿Qué es eso? Esto. La oreja. Oh, sí, es cierto. Cuando ya hacía chistes de la oreja. Ey. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué más? Dime. La espada de tu hoyo. Te la pierdo. Sí, es cierto. A ver, pues a ver. Ey. Veme, veme. Sígueme, 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 sígueme. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo que caracterice a mí? Para que podamos clonarme y todo bien. Mira, una burguesa. Por acá la había dejado. ¿Una burguesa? No, no. No, es como, acá la había puesto. ¡Las donas, las donas! ¡No me caracterizan las donas! No me caracterizan las donas. ¿Una rosa? ¡Una rosa roja sí! Son de mis favoritas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tengo una idea. ¿Qué cosa? Quédate quieta. Te voy a sacar una pluma. Ay. ¡Ay! ¡Mis alas! Aquí estás. Pero que la pluma va a representar mis alas. Sí, 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 sí Tienes razón, eso sí Entonces, yo creo que con esos objetos Ya estaríamos Ya estaríamos Con bastantes cosas mías, ¿verdad? Y muy específicas Tengo el poder ¿Y si fuese algo tuyo? ¿Qué cosas usaríamos para clonarte? No sé, eso te lo dejo a ti ¿Podríamos hacer Algo que caretece a tus papás? Un cerdito ¿Podríamos hacer una carne de cerdo? O el papel de adopción, no sé Un papel que signifique adopción O también No sé, un papel que diga chistes malos Un papel que diga tonto ¿Qué más podría hacer? Ahí va, sal de ahí, sal de ahí Ven para acá Voy, 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 a ver, a ver ¿Qué más podría hacer? Algo que se caracterice a ti Mi trampolín, mi trampolín Oh, sí, sí, sí Algo que tenga que ver con tu trampolín Oye, pero A ver, chicos Ustedes en los comentarios Pongan cosas Que nos caractericen Tanto a mí como a Spartan Porque de ti no se me ocurre mucho Oye, ¿y sabes qué más? ¿Qué? Que dejen su like Y llegar a la meta de 4.000 likes Oh, sí, es cierto, chicos Dejen su like Y suscríbanse Tengo el poder Tengo la espada de pollo ¡Vámonos! Oye, Spartan Ya sé qué más te puede caracterizar Un carrito Porque siempre anda sacando carritos O la gasolina Porque siempre Ustedes no lo ven, chicos Pero siempre anda La gasolina Anda con gasolina en mano Ahí para poner gasolina A todos los carros Sí, 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 sí Eso podría ser, Spartan Es verdad, es verdad Pero mira, tengo el poder Deja mi espada de pollito Que la vamos a utilizar Para ser el clon Yo me pregunto ¿Saldrá más bonita O menos bonita que tú? Estás diciendo que soy fea, Spartan ¿Estás diciendo que soy fea? ¿En qué momento he dicho? ¿En qué momento he dicho la palabra fea? Adiós Toma, toma Gracias Ya la gané Vámonos Vámonos que me siento vacía Sí, sí, mi espadita de pollo Por favor ¿Dónde era que quedaba el pozo? Ah, mira ¿Qué pesa esta espada de pollo? No pesa nada Bueno, sí pesa muchísimo Porque la espada de pollo En las manos equivocadas De Spartan No se puede usar Es una espada mágica Sí, es una espada mágica Enviada por los dioses Que en las manos de alguien Que no lo puede usar Porque le pesa mucho En las manos de alguien malo Esa espada no le sirve Siento, siento Siento que me hundo ¿Por qué te hundo? ¿Qué? Es que pesa, pues Ah, pero es que En las manos de gente mala Y como tú eres bueno Puedes usar esa espadita Y además de que yo Pues yo Como es mi espada Yo tengo poderes mágicos En esa espada Que tú no conoces Pero bueno, ya No nos distraigamos Cosas que ocultas A tu mejor amigo No, no, no A ver Dile el primer ingrediente Y di por qué Dilo, di tu frase ¿Qué se te cayó? Se me cayó la oreja Esparto Se me cayó la oreja A ver, otra más Ahí va la plumita La plumita Para Unas cuantas rosas Pero deja Pero Esparto Si estamos hablando Uno por uno Espérate La pluma Para que vean Que es de mis alitas Y las rosas Porque es mi rosa favorita Y el rojo Y tu color favorito Ajá Y el último Y la poderosa El último ingrediente Y el más increíble Mi espadita de pollo Oye Cuidado Oye Tú también Tú también Esparmor Esparmor Para allá Ahí lo tiró Ahí lo tiró Te recuperaré Espadita de pollo Bueno No pasó nada Pero recién lo acabas De tirar Espérate Seguro va a haber Algún efecto O algo Hay que decir algo ¿O qué? Ay Este Esparto Siempre 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 De manera En que hay Esto Es que no sale ¿Qué está subiendo? ¿Qué está subiendo? ¿De qué? ¿Qué está subiendo? ¿Subió algo? Ven Ven ¿Dónde estás ahí? Me di una vuelta ¿Qué pasó? Mira lo que subió ¿Qué es eso? Soy yo Esparto Porque no era la que estaba en el piso Y yo no entiendo nada ¿Qué es eso? Sí salí Subió por el pozo A ver, punta a su costado A ver, punta a su costado Le faltan mis orejitas Y mis alitas Pero Está muy parecida a mí Bueno Es como Dijo la Dijo el libro O sea Puede salir defectuosa ¿Sabes? No salía defectuosa hasta ahorita O sea No sabemos si sería defectuosa Pero Pero tiene ¿Y si es mala? No lo sabemos todavía Pero por lo menos Ya salió una como yo Con orejitas Y alitas ¿Le puedo dar un besito? Ay, ya vas a empezar Ya vas a empezar Esparto No le des un beso Esparto 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 Yo de ti La verdad Acabo con su vida Chicos Like Y suscribanse Para ver si el clon Este clon es malo Es bueno Esparto ¿Será bueno o malo? Eres mala Porque todavía tiene timidez De decirnos algo Bueno Ya sé Vámonos